Un fuerte accidente que dejó al menos cinco lesionados y cuatro vehículos con pérdida total se registró esta madrugada en el Istmo de Tehuantepec. El percance se atribuye a Luis Jiménez Saavedra, presunto escolta del diputado local Félix Serrano Toledo. Los hechos ocurrieron cerca de Chihuitlán, en Ciudad Ixtepec. Luis Jiménez volcó y destrozó una camioneta, después se apoderó del vehículo en el que una persona lo auxilió y trasladaba su casa. El sujeto ebrio se metió en sentido contrario sobre la calle 16 de septiembre, donde chocó con dos taxis y un vehículo particular. Las víctimas fueron auxiliadas por personal paramédico. Han presentado ya una denuncia en contra del presunto causante del accidente. Con información de MBM Televisión.